Llevo nueve años viviendo en Australia, en Brisbane. Lo que más me gusta de Brisbane es que es una ciudad que tiene un poco de todo, como islas cerca, montaña, playa, pero a la vez no es una ciudad donde hay muchos coches, donde el crecimiento está siendo más despacio. Entonces la calidad de vida es muy buena, es muy alta, porque relación con movimiento dentro de la ciudad, trabajo, a vida social y hacer actividades al aire libre son muy compatibles. Yo creo que hay bastantes oportunidades de todo en Brisbane. Es una ciudad que no tiene estaciones del año, digamos, con relación al trabajo. Entonces siempre hay trabajo, porque durante el invierno la gente de Sydney y Melbourne suben a Brisbane porque hace más calor. Entonces seguimos teniendo turismo, al igual que en verano, porque hace muy buen tiempo seguimos teniendo turismo también. Mis funciones de City Leader son crear equipo con mis colaboradores, que son las otras personas que también me ayudan con los estudiantes o que ayudan a los estudiantes. Organizar los eventos y ayudar a los estudiantes en su proceso cuando llegan a Australia. Abrir la cuenta bancaria, tarjeta SIM del teléfono, explicarles cómo funciona el RSEA, TCN, todo lo que necesiten, todas las aplicaciones que hay en Australia. Les cuento tips sobre la ciudad, el estilo de vida, grupos de Facebook, cómo funciona el movimiento de trabajo, el currículum, casa para encontrar casa también. Yo les aconsejo que busquen alojamiento una vez que están en Australia. Primero porque es muy recomendable ir a ver las casas donde vas a vivir. No solo porque pueda parecer muy bonita la foto y luego en persona sea diferente, sino para ver qué vibraciones te da el ambiente que da esa casa, si te sientes como en casa. Yo les digo, para mí es importante encontrar un sitio donde me encuentre como en casa, en mi casa, cuando vuelva de trabajar, cuando vuelva de fiesta, cuando vuelva, donde pueda invitar a mis amigos a estar. No es una casa donde ir y tener un techo donde dormir, sino donde me sienta como en casa. A la hora de buscar trabajo, les recomiendo mucho Facebook. En Australia se utiliza mucho Facebook para todos los grupos de Facebook. Al igual que Seek, que es otra plataforma muy buena para encontrar trabajo, pero que además vayan en persona a los sitios para dejar su currículum o hablar. Y además, otra cosa muy recomendable es que vengan a los eventos porque conocen a mucha gente y así hacen una red de contactos, que es muy importante en Australia. Tener una buena red de contactos donde te conoces a la gente. Funciona mucho por el boca a boca al encontrar trabajo en Australia. Entonces a lo mejor vas a una barbacoa, conoces a Lucía y Lucía trabaja en un restaurante mexicano donde estás buscando gente. Entonces Lucía te va a recomendar a su manager y tú vas a poder ir sabiendo que buscan a alguien y recomendado. YouTube Project hace muchos eventos en Brisbane. Intentamos hacer entre tres y dos eventos mínimo al mes y hacemos eventos de todo tipo, ya sea en un restaurante, en un bar, como una actividad física, una barbacoa, una paella. Siempre intentamos que haya un poquito de todo. Puede venir quien quiera, cuanto más mejor. Así crecemos nuestra red de contactos y además conocemos gente nueva en Australia y nos lo pasamos bien. Si quieren renovar en este caso, les explico quiénes son los listeners de su zona y les pongo en contacto con ellos para que sepan cómo pueden hacer el proceso de renovación. Yo les recomiendo normalmente entre mínimo cuatro o tres meses antes de que su visa se acabe, tengan contacto con su listener para empezar el proceso. Bueno, en el caso de Brisbane, si quieren renovar visado, pueden contactar conmigo, que yo soy listener para renovaciones onshore en Australia o si conocen a alguien, cualquier amigo, cualquier persona que quiera renovar en Australia, se pueden poner en contacto conmigo y les ayudamos. Bueno, les aconsejo que traigan ropa para cuatro estaciones del año porque aunque estés viviendo en Cuisna y haga normalmente bastante calor, a lo mejor te va a decirte a Nueva Zelanda a esquiar en invierno y está cerca. Les aconsejo que, por ejemplo, que la ropa se ha dado un poquito de todo, pero tampoco traigan demasiado. Van a venir a vivir a Australia, hay de todo, se van a poder comprar de todo aquí también. Lo importante es que se traigan buena actitud, la mente abierta para conocer, para vivir aventuras, para vivir experiencias que no hayan vivido antes. Lo material al final siempre se puede conseguir y estamos en un país que hay de todo. Nunca te va a faltar nada, por mucho que te dejes el abrigo en España te lo puedes entrar aquí, pero la actitud no, si te la dejas allí, aquí no la vas a encontrar, la tienes que traer.